y bueno amigos suscriptores aquí estamos con un nuevo vídeo esperando que estén siempre en la sintonía de la salvador go play y ahorita bueno que me voy a dedicar ahorita a limpiar esta parte porque no me gusta está bien monturudo y lástima y puede ser que se esconda en la noche alguien por ahí o algún animal o el gracioso carmelo pues ahí vemos a darwin que ahora va a chapear ya que el yerno me ha visitado verdad lo vamos a poner también con él también lo va a traer a chapear y pues si ahora va a limpiar todo lo que es el cerco usted entonces y todo esto aquí y una partecita allá que está bien monturuda y también estas cosas estas latas las voy a tirar al otro lado no hay específicamente porque digamos el día de mañana sube un camión recolectando toda la chatarra o sea que usted la va a acumular ahí para y echarse unas coritas ahí va echarse unas para el azúcar si no está bueno bueno lo que darwin pues si está está haciendo pues y pues por aquí tenemos a estuardo y andaba visitando aquí a su yerno a su que como es a su sueño no es que mire mire el sardo lo que pasa es que como hicimos aquí en buena así en buen salvadoreño se me va la onda pues y como lo vi un poquito más grandecita no es que creo que aquí lo van a acumular estuardo aquí al otro lado ahí que le vaya ordenando el el suegro el yerno es el yerno no es que mire uno se equivoca a veces entonces ahí vemos a darwin y pues ayude darwin ahí a estuardo mire levante el palo e intenta pasar el alambre por ya que no los demás va ahora en general ahora la van royal espera si si se va por allá tenemos a holguita y aquí vengo yo a colaborarle a los muchachos y ayudarle ayudarle a su papá y a quién y a quién a él o a quién a él o a quién a Estuardo pues ahí vemos que Estuardo también ya está ahí enrollando ese alambre y Darwin comienza allá a chapear ahora sí le va a quedar limpio el cerco si va a ir a comprar julidol para para echarle era buen filo le ha sacado a usted a ese cuerpito y esa rama que tiene ahí después la va a picar y pues ahí vemos que Holguita va a recoger esa basura también yo le entendí lo que dijo si vaya Darwin creo que Holguita quiere que le pique esa brosa se la haga más delgada para que ella la pueda arrastrar con la araña entonces es que como lleva cuidado también Estuardo y otra de las cosas que no le quiero dejar que se vaya desenrolar porque no si hasta a las muchachas se le puede ahí espinar si ya está viejo ya hagan cuidado Holguita bueno una sugerencia cree que usted puede alcanzar ahí para poner esto allá arriba eh mire Darwin creo que aquí ya la lleva con usted Estuardo ahí se puede destrabar no sirve 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 hasta allá arriba no sirve 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 ya no le puedo hacer ninguna broma a uno pues va disculpe pues bien va entonces mire por eso ya no le vuelvo a comprar juguetes a Holguita mire hay de los deja tirados mire como no se ve no sirve jajaja pero pues ahí vemos ahí el cariño de entre estos muchachos entre suegro y yerno y pues y vemos a Estuardo que ya le este bolado si tiene filo mire tiene un filo jajaja ya sabe usted si es cierto jajaja y pues aquí van ya limpiando ya los muchachos del cerco pero pues y que van a limpiar el cerco van a quitar todo este monte a seguir con todo y y esta picando ese palo Darwin si porque esta bueno para ponerlo acercado porque esta un poco humido si así es bueno pues Estuardo ahí vemos que esta rebuscando ya y pues ahí le esta picando la brosa a Holguita para que el la pueda arrastrar con la araña yo lo estoy viendo ah por aqui tenemos a Holguita de otras camaras jajaja jajaja ok 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 no Darwin eso no le ponga mire ahí para Estuardo eh no yo lo voy a poner jajaja 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 muchacho aquí no hay que darwin cuando cuando Estuardo viene no pierde tiempo lo aprovecha jajaja 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 no lo que pasa es que Estuardo nunca dice no y pues es un muchacho bastante aplicado jajaja 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 y esa bola donde la vamos a colocar? esa la vamos a sacar para quemarla ahí déjela que se seque se quema porque ahorita está húmeda está húmeda, ahí para allá mire Estuardo uy Holgueta con cuidado con cuidado que para eso está Estuardo y pues usted va a seguir ardiendo la brosa es que me picaron las hormigas ay mire la carita mire la voy a poner una porque siempre me pide a Nau yo no soy juez pues ahí está Estuardo ayudándole al suegro mire este Estuardo es trabajador no crea que se ha conseguido un nombre huevo dice que no puede mucho está húmedo este cipote trabaja mire hay que rebuscarse no si allá vemos Darwin ya está en lo mejor de chapear vemos que de allí trae el cortecito ya y mucho cuidado con ese palo de Nispero creo que si de Nispero ahí lo estábamos cuidando si para que le dé fruto si por eso lo más que sopro queríamos estar aquí si va y para que no se le esconda a quien dijimos rojo carmelo no es que este ese anda buzo ese anda buzo mire Darwin todo este monte todo este monte no sé que escondan allí las pejuquillas verdad este palo es fino si así es es un abrazo si no ese palo es bueno si es si ahí vemos como Darwin ya va desmontando todo eso ahí y va con todo el muchacho ahí porque ahora es el hombre de la casa que vale con todo esto si si y por ese palito de que es Darwin de pepeto es de pepeto y lo va a dejar ah pues si ese le va a dar pepeto mas adelante va a dar fruto si no va a seguir para andar allí los pepetos pero por ahí tiene otro palo a la paro o es el mismo el mismo eh ahí dejó a a Estuardo picando la leña mire por allá que me picara ese palo porque ya me ha sido un poco estorbo ahí si verdad y como tiene mucha mucha energía por ahí no no está bueno está bueno que lo ponga ahí por allá anda el muchachón y pues aquí Darwin continúa aquí limpiando o sea el solar toda la orilla del cerco dijo que iba a chapear verdad Darwin si pues por ahí tiene todavía un cortecito ahí abajo que le falta terminar le falta si si bueno pues así es mire Darwin ese palito de coco ya le va a dar o que o es del coco grande ese es del del pequeño del pequeño del pequeño eh ajá del pequeño porque la sombra lo ha hecho así a la sombra ajá la sombra y también me cayó una enfermedad no o sea no no quiere dar fruto ajá y como y como y como o sea como voy a sembrar un palo de coco que grande porque cuando ya tenga el fruto me va a costar no no la verdad decirles que ya les tengo un café cocido muchachos porque ya veo que han trabajado muchachos porque que que son hombres muchachos pues ahí los invito al café pero 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 yo escuché algo ahí mire ve que le dijo muchachos o sea ya le está faltando un poquito el respeto le tendría que decir papá perdón es que lo dije por los dos ah no pero es que fíjese que por una parte también tiene razón porque ambos están jóvenes ajá y pues pero si siempre hay que guardar el respeto ya ve que ahorita que le abramos flecha allí para que le de entre sol este ya ni va a ser pequeño no que va a ser grande quiere ver si no es que fíjese que también la palma la palma que tiene se ve que como que si fuera de es un coco grande lo trajeron de otro país ah de verdad no es salvadoreño mire pues alguna 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 ahí alguna alguna algún proyecto se lo se lo dio o si mi papá trabajaba en un proyecto y ah mire pues ahí todavía tiene montecito que chapear ahí si pero mire si pero eso será en el próximo video si próximo